La idea es proporcionarle a toda la clientela la posibilidad, ya que ahora estamos todos en casa con tiempo, la posibilidad de imprimir sus fotos a través de un número de WhatsApp. La gente puede enviar sus pedidos como habitualmente hacía. Hemos habilitado una línea especial para eso, para que la gente, atendiendo a que ahora está en su casa con tiempo a poder reordenar cuestiones en su hogar, pueda mandar sus fotos a imprimir por ese número. Una de las actividades que vimos que fue más elegida en este tiempo de cuarentena por la gente fue justamente armar algunas de fotos, remover recuerdos, volver a ver fotos antiguas. Es muy importante atesorar estos recuerdos en papel y es por eso que está muy buena la iniciativa y que todo el mundo que tenga ganas de poder reordenar sus recuerdos pueda imprimir las fotos a través de esta línea de WhatsApp. Sí, la gente que ha tenido la posibilidad de ver sus recuerdos va a ver que va a encontrar fotos desde hace mucho tiempo y es probable que haya perdido las de la semana pasada en su celular. Yo entiendo que hoy la tecnología ha avanzado mucho, que hoy se toman, se capturan muchísimas más imágenes, es mucho más fácil, es de mucho mejor calidad, es fácil compartir los recuerdos por redes sociales, pero cuando uno quiere guardar un recuerdo a través del tiempo, la copia impresa sigue siendo la mejor opción. Yo te invito a entrar a una casa de hace 70 años y vas a encontrar fotos en papel que siguen estando. Es probable que los archivos que tengas en tu celular dentro de seis meses no los tengas más. Exactamente. Rodrigo... Es un resultado que mucha gente ha perdido recuerdos de gran parte de su vida cuando hemos tenido los cambios tecnológicos que hemos tenido en el tiempo y es una buena opción poder tener las fotos en papel porque, repito, creo firmemente que es la mejor forma de preservar un recuerdo. Así es. Rodrigo, te consulto. ¿Hay un mínimo de cantidad de fotos que la gente pueda mandar imprimir? ¿Cómo se están manejando con eso? Mira, nosotros estamos trabajando con un mínimo de 10 fotos en cualquiera de los tamaños. El tema es que hay que hacer un reparto a domicilio y uno no puede llevar una foto o dos a domicilio. La idea es tener pedidos de 10 fotos en adelante. Hay una escala de costos que se le informa a cada persona cuando hace su pedido. Se pueden hacer fotos en papel mate, en papel brillo, con marco, sin marco. En realidad hay muchas opciones para ofrecerle al cliente. La idea es poder generar el contacto, que el cliente haga la consulta. Nosotros imprimimos sus fotos y que las acercamos a domicilio. Tenemos el negocio atendiendo las nuevas disposiciones con puertas cerradas. Así que la idea es poder brindarle un número para que pueda mandar sus fotos, el asesoramiento para que lo pueda hacer de forma conveniente y se pueden hacer fotos en cualquier tamaño. Perfecto. ¿Querés recordar el número de teléfono que está habilitado para que la gente pueda comunicarse con ustedes? 507-327, que es el número de las fotos. Lo hemos subido a las redes. La idea es que la gente consulte. Sin compromiso, repito, 3404-507-327. Perfecto. Entonces, echa la invitación. Todos aquellos interesados pueden comunicarse a este número de teléfono en cualquier horario o hay unos horarios establecidos. No, en cualquier momento no hay problema. El teléfono está abierto, así que la gente puede comunicarse y nosotros le vamos a responder las dudas que tengan.